Tras varios días de incertidumbre, finalmente fue revelada la verdad sobre el supuesto OVNI que cayó en Veracruz. Mucho ojo, por favor, con lo que usted ve en las redes sociales y luego se traga como si fuera cierto, ¿eh? Miren nomás. La noche del 31 de julio y la mañana del 1 de agosto, la noticia de la caída de un supuesto objeto desde el cielo en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, ubicado al norte del puerto de Veracruz, se viralizó en redes sociales. Pero, ¿cuál es la realidad? Me llama la atención una nota de que había caído un OVNI en Veracruz, en la parte norte. Es una esfera grande, decían que tenía una antena, que era un objeto volador no identificado con una antena. Y yo digo, esta es mi esfera. Pues hago la aclaración, a modo de comentario, de que no era un OVNI. Las corporaciones de protección civil y emergencias en Veracruz no tuvieron nunca información de los hechos. O sea, solamente era una foto en un mismo ángulo y bueno, pudimos pensar que se trataba de alguna noticia falsa. Fue tal el alcance de las publicaciones de las redes sociales, que varios medios informativos en el país retomaron la información e incluso hicieron interpretaciones. Y en una llegaron incluso a decir que había explotado algo en la atmósfera. Estas noticias falsas que se viralizan pueden tener en ocasiones consecuencias muy peligrosas. Había creído un objeto volador en la copa de un árbol, pero que no se acercara a la población porque según él tenía elementos radioactivos. Fue lo que escuché en YouTube. Creo que a veces luego son noticias falsas que lo comparten mucho y es la misma gente que esparce cosas así sin saber luego bien. Otros, los que permanecen desconectados, no se enteraron. No, no tengo redes sociales. Hay que checar que es una fuente oficial. La esfera se utilizará para un proyecto escultórico en la antigua Veracruz para dignificar un espacio público. Para Imagen, Roxana Aguirre. No, seguramente muchos veracruzanos estarían así con ojalá que lleguen los ovnis para salvarnos de tanta inseguridad que hay en este estado. Uf.